Bueno amigos, acabo de componerle una milonga al héroe de Malvinas Otronier y Oscar Ismael. Me conmovió su historia, permitió el repliegue de 150 hermanos que no querían morir esa noche. Herido, con una metralleta, aguantó a 600, 600 ingleses. Así que, si estás escuchando, te agradezco por tus servicios. Así que te dedico esta milonga que te compuse para vos con tu historia y se llama Dendeberas. Espero que te guste. Yo me quedo, les gritó. Sin temor ni miedo al plomo, y uno no imagina cómo al invasor se le plantó. Yo me quedo y aguantó, herido y solo a metralla. Muy joven, de inmensa talla, les guardó la retirada desde el cerro Dos Hermanas, porque era suya la batalla. Pasaron más de 30 años y hoy yo me vengo a enterar que el illetrado don Oscar para muchos es un extraño y para otros un foráneo. Se vino a plantar solito a 600 eruditos, combatientes partizanos. Así que gracias, paisano, por el repliegue de tu hito. Varón, durante diez horas, les impidió el avance a los ingleses en trance de arrebatarnos las bolas. Les digo que esto no es joda, y un frío de noche oscura parecía una locura desoyendo el retirada. La hazaña estaba lograda, hombría como ninguna. La cruz de hierro al valor de sus pares enemigos. La cruz de la nación, amigos, por valentía y por su honor. Fueron su condecoración y una emoción me llena. Recordando a este emblema, y mi décima es para él. Poltronier y Oscar Ismael, un héroe en deberas. Un abrazo, hermano. Muchas gracias.